Hola chicos como están, bueno se acaba de confirmar una nueva serie del MonsterVerse, si como lo oyeron el MonsterVerse continúa, bueno hoy les voy a decir todo lo que se sabe sobre la nueva serie del MonsterVerse, iniciamos. Lo único que se sabía sobre el MonsterVerse era una serie animada de la isla calavera, pero hace poco se confirmó una serie de Godzilla y otros titanes, que se estrenara en Apple TV, lo cual es raro, ya que todas las películas del MonsterVerse se estrenaron en HBO Max, la trama es que una familia busca los secretos de Monarch después de los eventos de Godzilla 2014, la serie será live action, esta noticia puede poner felices a algunos y a otros tristes, ya que había gente que quería que no continúe y que Rojo siga haciendo sus películas, esta será la primera serie live action de Godzilla sin contar Godzilla Island, no espero mucho de esta serie, no creo que regresen monstruos clásicos, y me encantaría el regreso del Dr. Serizawa. Bueno chicos esto es todo lo que se sabe de esta nueva serie, ustedes que opinan, déjenmelo en los comentarios, y yo me despido.